Ok, mira de la estructura La editaron, ¿no? No pudimos lograr mucho en la estructura porque estamos en el tiempo justo y tiene que ir lo que tiene que como la editaron es así entonces tenemos que como ya se los decía en la revisión o sea, de lo que tenemos de lo que nos dan saben por qué lo hacen y de ahí tenemos que nosotros crecerlo lo más que podamos Ok, eso se lo va al coro Ok, vamos a ver ¿Tienes la letra? ¿Te la sabes? Ahí está Vamos a ver Vamos a escuchar Sí, porque realmente el coro es que dice la frase La frase Sí, pero todo lo demás o sea, sucede lo que tiene que suceder Ok Sí, pero exacto Pero hay que cantar el coro, ¿verdad? No hace lógica o no Ya lo dije Ok Ya lo... Este... De hecho es esta la que vas a cantar Si te haces el parranda Te fuiste de mañanita Sería de la... Te fuiste de mañanita Sería de mañanita En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Para tocar con Lorenzo Me lleva él o me lo llevo yo Me lleva él o me lo llevo yo Ay, Morale A mí no me lleva Moralito A mí no me lleva Excelente Ok Mira, ahí al final si quieres Ahí me pierdo porque... Sí, mira, pero está muy fácil Piensa lo que es como pregón O sea, al final se queda Se queda el coro haciendo Moralito no me lleva Moralito no me lleva ¿Por qué no me lleva? Luego al final Me lleva él o me lo llevo yo Ok O sea, me lleva él Vamos a verlo una vez más Ok O sea, o sea, o sea Piénsalo como pregón O sea, el coro te está diciendo algo Y tú dale una respuesta ¿Qué? O sea, o das la respuesta de este primero O da la respuesta de este último No hay más Ok Vamos a hacer una vez más Y luego Mira, vamos a pasarla Mira, Macarro Vamos a pasarla una vez más Para repasarla Y después la haces una Con actitud Ok Ok Sí, no, pero parece que tú Ahí me pierdo porque Ahí me pierdo porque no sé Para dónde ir Sí Va para acá abajo Me lleva él o me lo llevo No De nuevo, de nuevo Piénsalo como un pregón O sea, ellos te dicen O sea, juega con eso Ok Hagamos una más Y después lo hacemos con actitud Ok Ok Venga Acordate moralito En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Para tocar con Lorenzo Me lleva él o me lo llevo yo Me lleva él o me lo llevo yo Ay, Morales A mí no me lleva Porque no me da la pena Moralito A mí no me lleva Porque no me da la pena Me lleva él o me lo llevo yo Ay Morales A mí no me lo llevo yo Moralito moralito se creía que era mi Que era mi, que era mi, que era mi Que cayó la gota fría Y cuando me oyo tocar Que cayó la gota fría Andale, di eso al final Y cuando me oyo tocar Le cayó la gota fría O sea, arreglémoslo ahí O sea, si no está, pongámoslo nosotros Sí, exacto, lo que pasa es que Vuelve a repetir Sí, vuelvo a decir Tenían que eliminar El coro Sí Me entiendo, lo pasé Sí, te entiendo perfecto O sea, la parte del coro no lo dice Pero la edición que hicieron es la edición que tiene que ser O sea, todos los números, a todos Los tienen en un tiempo específico Y recortado de esta manera Entonces, vamos a verlo una vez más Pero Tienes que Tienes que Ah, tú dices que lo de la gota fría lo dice como Lo tendría que decir el coro No, no, sino que el coro está Me llevo, me la llevo yo Para que sacame la vaina Me llevo, me la llevo yo Para que sacame la vaina Y cuando me la llevo Bueno, tengo que cambiar la línea melódica Tendría que cambiar la línea Piénsalo como pregón Regresa a lo que te estoy indicando Piénsalo como un pregón ¿Sabes? Para tener esta estructura Porque al final la canción Va de A a B Luego de A a B Profe, lo entiendo Pero nada Prego mío aquí un segundo Lo que pasa es que el coro Me lleva Y cuando me voy a tocar El bajo está tocando otra cosa Es otra cosa Ya lo entendí Ah, ok, perfecto Desde la primera vez que me dijiste Lo entendí Lo seguimos cantando Sí, sí, sí O sea, piénsalo como un pregón Y tú le contestas Ok Ok Una más Ok, ahora piénsalo como que estás ahí Necesito ver qué actitud vas a tener ahí ¿Sabes? O sea, Latinoamérica está ahí pues En esta canción Venga Acordaste moralito de aquel día Que tuviste en un rumbo Y te no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A tiempo A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Para tocar con Lorenzo Me lleva él o me lo llevo yo Me lleva él o me lo llevo yo Ay, Morales, a mí no me lleva Morales, a mí no me lleva Porque no me lo llevo yo Me lleva él o me lo llevo yo Me lleva él o me lo llevo yo Tres veces Me lleva él o me lo llevo yo Porque no me lo llevo yo Porque no me da la pena pero ni la pena Na, 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 na ¿Sabes qué pasa? Sí Yo te entiendo, o sea, no estás sintiendo la canción O sea, no estás llevando La estructura, como te lo digo, es esta Claro, estoy tratando de empalmar la letra O lo que no te dice uno que haga Ajá Me dijo que hiciera el coro Sí O sea, te voy a enganchar el coro Pero no lo puedes O sea, o sea, ¿qué es un pregón? Tomas fragmentos de la canción Ok Y los dices ¿Sí me explicó? O sea, al final, como nos dejaron el coro Ajá Haciendo algo y contestaciones La idea es que tú Están diciéndote ellos algo y tú le contestas No, pero justamente lo que yo creo que te falta es ese Ah, ah No, no, pues paseo Ahorita realmente estoy tratando de cuadrar Bueno, me olvido, sí me olvido O sea, no hay problema que hasta hacer tres veces Me llevo yo, me lo llevo yo Ajá No hay problema Ok Esa es la pregunta que estoy haciendo Sí No tengo mis dudas Ok Sí, o sea, mi respuesta es Mira, lo que yo siento Y luego, lo que veo Y se me hace muy extraño en ti Sí Es que justamente estás cayendo en el hoyo negro de De no me gusta la canción No, 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 no Sí te gusta La canción, es que estoy tratando de organizarla Es que, escúchame Pero es que ese es el final Vale Ese es el final Pero desde el principio No está conectado ¿Sí me explicó? Ok O sea, yo quiero que tú y yo trabajemos en eso O sea Claro, claro Bueno ¿Qué es eso? No, tú ganas la guitarra Ok La guitarra de la cabeza Es otro Ronald, ¿eh? ¿Qué cosa? Ahorita Al que veo Sí Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bah, estoy frustrado ahorita En este instante, sí Pero ya, ahorita pasó el switch Y ya no hay más nada que hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, cuantas, cuantas, que si no llevo sin cantar Pero no importa O sea, cuando ya me llevas sin cantar ¿Por qué? Explícamelo O sea, hablemos de eso Hablemos de eso Pero dejenme mucho de qué hablar Ok, es que sí No hay ninguna opción ¿O opción es pasar el switch? Ok, entonces ya pasó el switch No tienes nada que hablar Eso es lo que hay que hacer Ok, bueno Entonces saquemoslo adelante Cántale Venga Venga ¡Vámonos! Acordate moralito De aquel día en que te fuiste No lo miste No quisiste hacer barranda Te fuiste de mañanita Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Para tocar con Lorenzo Me lleva él o me lo llevo yo Me lleva él o me lo llevo yo Ay, morale a mí no me lleva Moralito a mí no me lleva ¿Por qué no me da la gana? Me llevo yo Ok, ok Otra vez Me lleva él o me lo llevo yo Para que se acabe la mano Ay, morale a mí no me lleva ¿Por qué no me da la gana? Otra vez Moralito a mí no me lleva Bueno, tendríamos que ver el final ¿Qué hacemos realmente ahí? O sea, déjame, déjame ver Gracias por haberme entendido Luchar una más Gracias por haberme entendido No, te entendí desde el primer momento Sí Mira, además te lo explico O sea, los acordes del coro Son diferentes Entonces no puedes montar Eso sobre el final Exactamente Fue lo que yo expliqué Nada más que Mi punto fue No podemos poner esa parte final Entonces como es Es como está Entonces mi sugerencia Ahora espero que tú me entiendas Fue Hazlo como un pregón O sea, se queda ahí Y podemos jugar de otra manera Pero tenemos que defender De pronto veo destellos de ti En pedacitos ¿Sabes? ¿Sabes? Pero como que no estás totalmente decidido a cantarla Entonces Pero sí necesitamos trabajar en ella Entonces mira Hoy Este No vamos a caer en el mismo asunto Que ya hemos platicado No contigo Que tú has visto Que tú has visto en otras personas Que me extrañe de ti Pero bueno Eres humano y puede suceder Me explico Entonces mira O sea, te doy Media hora Porque te quites esa actitud Sí ¿Sí me explico? Yo te entiendo No es fácil Pero o sea Enciérrate en ti Búscate en ti Y busca en lo latinoamericano Ya estaba pensando Para de repente cambiar el tono Para darle un poquito más Ya lo pedí Un medio tono arriba Y un tono arriba Yo creo que medio arriba está bien Porque de pronto en el Este En mi nota soy extenso Ya se escucha un poquito gritado Si Pues si lo subimos mucho Se va a escuchar muy Muy cantado lo que habíamos dicho Entonces No, porque Una cosa es de sabor ¿Sabes? Más jícamo Que entonación No, no, no Que voz Sí Entonación, ¿sabes? Sí, sí, sí Y sé que tú lo sabes ¿Ok? Mira Vete veinte minutitos Y nos vemos al ratito ¿Va? Créeme que estoy En lo tuyo Más de lo que tú crees Más de lo que tú crees Entiéndame también usted un poquito O sea, como dice usted Soy más de lo que creo Pero tenemos que sacar adelante Arcilla, plastilina Y nosotros no tenemos que hacer Una estatua Genial Una obra de arte ¿Eh? Seguro Venga Venga Lo vi, compadre Un dos, tres por mi compadre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me tiras a la correa? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que me hay un bajón Me comino ¿Sí? ¿Sí?